Hola queridos amigos, les presentamos en el sumo deportivo elípico Club Casal y Pesca, Corzuela, Provincia del Chaco. Domingo 24 de Julio del 2022, bajo la organización y programación de Ulela, Leo Espíndola con la colaboración de Anderson. Primera carrera de la tarde, distancia de 220 metros, fuera de la partida de Potranca. Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia de 200 metros, fuera de la partida Renata en Gatera 1, Pulguita en Gatera 2, Luancito en Gatera 4, Gauchita en Gatera 5. Y así queridos amigos, comenzaba una penca espectacular de la mano de Ulela, Leo Espíndola con la colaboración de Anderson. Y la victoria de esta gran penca la llevó Gauchita con la monta de Iván en segundo lugar, Valguita en Gatera, Pulguita en Gatera 5, Luancito. Y así señores y señores, pasamos a la tercera carrera de la tarde, distancia de 140 metros y fuera de la partida. Esperando en Gatera 1, casi negra en Gatera 2 y locura en Gatera 5. Y así queridos amigos, comenzaba otra espectacular penca donde locura, Casi Negra y Esperando, medían furia en cancha. Y el resultado de esta gran carrera dañó Casi Negra con la monta de Anderson, segundo lugar de la locura, a Cero Esperando. Y así pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia de 240 metros y fuera de la partida. Pichón en Gatera 1, Salvador en Gatera 2, el Chala en Gatera 4 y Rey Mara en Gatera 5. Y así señores y señores, empezaba una tremenda carrera, una contienda a pura furia. Donde Pichón se entregaba la victoria, con la monta de Gatera 5, segundo lugar para el Chala, Tercero Salvador, Puerto Primara. Quinta carrera de la tarde, distancia de 230 metros, fuera de la partida. Torsi en Gatera 1 y sucesora en Gatera 5. Señoras y señores, esta tremenda mano a mano, este choque espectacular lo llevó sucesora con la monta de Coco, segundo lugar, Torsi. Y de esta manera pasamos a la sexta carrera de la tarde, distancia de 330 metros y fuera de la partida. Ciruja en Gatera 1, Aymara en Gatera 2 y Josefina en Gatera 5. Señoras y señores, esta tremenda carrera la ganó Ciruja con la monta de Anderson, segundo lugar para Josefina, Tercero, Aymara. Y de esta manera se consagraba, vencedor Ciruja. Y así queridos amigos, pasamos a la séptima carrera de la tarde, distancia de 230 metros y fueron de la partida. Diablita en Gatera 1, Trollano en Gatera 4, Lucy en Gatera 2 y Pedido Fly en Gatera 5. Y así comenzaba esta tremenda contienda, señoras y señores, resultando vencedora de esta gran carrera. Diablita con la monta de Willi, segundo lugar para Josefina, Tercero, Pedido Fly, Puerto Lucy. Y así pasamos a la octava carrera del programa, distancia de 240 metros para este gran clásico desafío. Y fueron de la partida, la ley en Gatera 1 con 54 kilos. Danielito en Gatera 4 y Norcoñito en Gatera 5. Señoras y señores, tremendo clásico aquí en Corzuela, donde Danielito se consagraba con la victoria con la monta de Coco. Segundo lugar, la ley, Tercero, Pedido Fly. Y así queridos amigos, pasamos a la novela carrera de la tarde, distancia de 300 metros para este gran clásico de velocidad. Y fueron de la partida, Crimson en Gatera 3 y Fabrita Panther en Gatera 5. Señoras y señores, tremenda contienda, tremenda carrera, espectacular clásico. Y se lo llevó, Crimson con la monta de Anderson. Segundo lugar, favorita ponte, que hace 50 gradas, victorioso, Crimson. Décima carrera de la tarde, distancia de 200 metros. Y fueron de la partida de este gran desafío, Chaboncito en Gatera 1. Bonita mía en Gatera 2, RD en Gatera 4 y Churrasquita en Gatera 5. Señoras y señores, esta gran penca, esta tremenda contienda, la ganó Chaboncito con la monta de Bambucha. Segundo lugar para Churrasquita. Tercero, Bonita mía, cuarto RD. Y así pasamos a la décima, primer carrera de la tarde, distancia de 320 metros para este gran desafío. Y fueron de la partida, Soy Morocho en Gatera 1 y Don Valentín en Gatera 5. Y así señoras y señores, comenzaba este espectacular desafío. Donde Soy Morocho y Don Valentín medían furia en cancha, resultando victorioso, Soy Morocho con la monta de Coco. Segundo lugar para Don Valentín. Y con esta gran victoria, pasamos a la última carrera del programa. El último desafío de la tarde, distancia de 210 metros para este último desafío. Donde fueron de la partida, Renata en Gatera 1, Jurandera en Gatera 3 y Tostada en Gatera 5. Señoras y señores, el último desafío lo llevó Tostada, señoras y señores, con la monta de Pablo. Segundo lugar para Renata, tercero Jurandera. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, suscríbanse, denle like y clic en la campanita para avisarles de futuros videos.